El hombre, herido en un brazo por las mordeduras del perro, fue trasladado al hospital de Guadalajara donde le dieron varios puntos de sutura y fue dado de alta al poco tiempo. Todo sucedió cuando el agredido se metió en el grupo que formaban el propietario del animal y el entrenador. Según David Borjabat, entrenador de animales, este tipo de reacciones son frecuentes en el proceso de adiestramiento. Accidentes de entrenando siempre ocurren. Estamos jugando con mordedores, con las pelotas y demás y mientras estás jugando con tu perro te puedes llevar un cabezazo, un mordisco sin ningún tipo de problema. Entra dentro de lo normal, es como el que juega al fútbol y no se lleva una patada. Es lo más normal del mundo. Pero luego también hay que ver si realmente es un entrenamiento el que se estaba haciendo, el que se debería hacer, donde se debería hacer y con las personas que se deben de hacer. Cada normativa municipal regula de forma distinta la manera de llevar a los perros por la calle. Como norma general, los perros deben ir siempre agarrados y acompañados por sus dueños. Controlados y sobre todo que pasen inadvertidos. Deberíamos de dar siempre la sensación a cualquiera que venga de frente de que llevamos el perro. En una situación de control y de seguridad para cualquier persona. Que nuestro perro va atado, en una distancia muy cortita, que no vaya tenso, que no vaya jadeante, que no vaya excitado, que vaya siempre relajado. Esa es la sensación que nosotros tenemos que dar a cualquier otra persona. Que podemos pasar de una manera próxima y que el perro no nos va a molestar. Los procesos de adiestramiento de animales se deben realizar siempre por profesionales y en lugares cerrados. Gracias. Gracias.